Bueno, mire gente, que rico, saludos a todos, su amigo Chris Ducecil, me encuentro hoy, 23 junio del 2013, hoy en el casting para, mirá, Sunshine Reliers, así que yo entiendo que realmente lo hice bien, pero como yo siempre he dicho, cuando las cosas están pa' uno, están pa' uno, así que lo hice con mucho amor, con mucho caliente, como yo siempre he dicho, con mucho talento y cuerpo, que es lo que gusta, así que espero que les haya bien, y si no, seguimos tocando vuelta. Chris Ducecil, para Sunshine Red Mix, ¡Chao!